Ingresamos a nuestro segmento, el rinconcito del sabor. Hoy tenemos una nueva receta. Algo fácil, delicioso y sobre todo con ingredientes de nuestra región. Antes de contarles cuál es el plato de hoy, voy a presentarles, por supuesto, a Zahid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Zahid. Hola, Sheila. ¿Qué tal? Gracias por la invitación otra vez, como ustedes, entre gente. Fantástico, pues, ¿no? Y mostrando un poquito más de lo que vendría a ser el nuevo estilo de cocina andina, ¿no? Por decirlo de esta manera. Perfecto, Zahid. Entonces, les tengo que contar a las señoras en casa que hoy vamos a preparar, escúchelo bien, un quinoto de la huancaína con trucha en costra de kiwicha. Y por allá me dirían, ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Qué son quinotos, Zahid? En realidad, el quinoto es una variación de un risotto, que el risotto es hecho a base de arroz arborio. En este caso, nosotros estamos usando esa misma técnica extranjera y estamos fusionándolo con nuestro insumo andino, que hoy vamos a trabajar con una quinoa negra, ¿no? Y lo hemos tratado de hacerlo, pues, a nuestro estilo, ¿no? Un poco andino. Me gusta esta receta, algo súper distinto, pero que deberíamos de constantemente involucrarnos en este tipo de platos, porque de esa manera, uno, apoyamos a todos los agricultores en nuestra región, dos, fomentamos a que todos puedan consumir los productos que tenemos aquí netamente huancaínos de la región y sobre todo naturales y nutritivos. Así es, Sheila. En realidad, como yo les comentaba, este nuevo estilo culinario ya hace un par de años se inició y ahora es un boom gastronómico, pues, ¿no? Y ahora nosotros, con un trabajo bastante ardo dentro de la región Junín, implementar esto en los restaurantes más prestigiosos, ¿no? Sin embargo, sabemos que todos los turistas llegan y se hospedan dentro del centro de la región y no hay ningún restaurante que pueda brindarnos un poco de quinoa, no sé, pues, un poco de trucha, o sea, quesos serranos que tenemos en diversidad, pues, entonces, nosotros tratamos de exponer esos productos en un buen plato. Me gusta esa idea. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los ingredientes, Sheila? El ingrediente principal del día de hoy va a ser la kiwicha. Tenemos una kiwicha que ya está al horno, que ha reventado como un popcorn. Tenemos una trucha también y ahora vamos a trabajar con un quinoa negra con un ají de la huancaína tradicional. La gente me dice, pero ¿por qué ají de la huancaína? No es ají de la huancaína, ¿no? Entonces, en realidad es un ají de la huancaína, porque en la historia nos habla de esto, ¿no? O sea, de un ají que preparaba a una señora que era de huancayo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pronunciar bien para poder identificarnos con un poco de nuestra cultura gastronómica, por decirlo de esta manera. Apuntado, entonces. Ají de la huancaína. De ahí continuamos con... Queso serrano. Tenemos un poco de queso mozzarella también que hacemos dentro de la región junín. Y un poco de fécula de maíz y chuño inglés, pues, ¿no? Para poder darle un poquito de crocante a nuestra kiwicha. Perfecto. Estos son todos los ingredientes. Estos son todos los ingredientes. Listo. Vamos a empezar con la preparación, pero antes tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Entre Gente junto a Zahid, en nuestro segmento El Rinconcito del Sabor. Vamos a empezar con la preparación de esta receta. ¿Con qué empezamos ahí? Perfecto. ¿Te parece si empezamos con algo que va con la cocción más lenta? Que en este caso va a ser la quinoa, pues, ¿no? Nosotros acá tenemos la quinoa negra. Permíteme, por favor. ¿Sí? ¿Te paso la cuchara? Sí, perfecto. ¿Está bien? Ya. Yo soy ya 60. Perfecto. Ya. Nosotros ya tenemos mantequilla derritiendo y vamos a agregar la quinoa negra. Ya. Ya. Vamos a dejar que repose por una aproximada de 3 minutos hasta que la mantequilla se impregne y vamos a trabajar con el ají de la guancaína. Ya. Lo tratamos de hacer un poco más denso, ¿ya? Si pueden observar todavía está... se nota el queso, bueno, en realidad un poquito del requesón todavía. Y vamos a agregarlo también. Ah, mira. Ya. La quinoa, ahí tenemos el ají de la guancaína. Ajá. Y nosotros, ahora para poder nosotros empezar a ligar esto, tenemos leche fresca también, pues, ¿no? Ya. Y vamos a trabajar con 2 onzas de leche fresca. Perfecto. Ya, y de repente en el transcurso de los minutos nos va a pedir un poco más de líquido, tenemos unas 2 onzas más que vamos a estar ligando de poquito. Claro, ya vamos tanteando. Las famas saben de eso, ¿ah? Como que ya van encontrándole el punto. Así es, así. Y esto vamos a esperar a que se pueda todo tomar una forma de masa bastante ligosa para poder servirlo. Pues, mientras tanto, ¿te parece si empezamos con una tempura? Ya. A ver, nosotros para hacer un crocante necesitamos trabajar con una tempura. En este caso vamos a trabajar con fécula de maíz, que es harina de maíz, nada más. Claro. Chuño inglés. Y, bueno, vamos a trabajar con un poco de huevo. Ya. Ya, vamos a verter el huevo acá. Vamos apuntando. Esto es una técnica también japonesa. Ya, es para poder obtener productos más crocantes de fritura. A ver, permíteme, por favor. Sí, claro. Esto. Y nosotros vamos a poder alimentar esto con un poco de romero, romero en polvo, bastante pocotón de sal. Depende ya, el gusto. Ajá. Y un poco de pimienta blanca. Ya. Ya, y nosotros vamos a formar esto, una masa. Ajá. Ya. Y donde vamos a poder pasar nuestra proteína de la trucha. Y, bueno, a esta tempura también vamos a agregar un poco de agua con gas, que es bastante importante para poder capsular un poco más de oxígeno y que nuestro producto salga un poco más crocante, ¿verdad? Apuntadísimo. A esto tengo que hacerlo sí o sí en casa. Ya, es una buena técnica. Ahora, nosotros vamos a trabajar con nuestro filete de trucha, ya, lo tenemos acá. Vamos a salpimentarlo también. Un poco de sal, igual un poco de romero en polvo y un poco de pimienta blanca, ¿ya? Ya. Y esto nosotros lo vamos a pasar por esta tempura. Vamos a bañarlo muy bien, ya. Y esto nosotros vamos a pasarlo por la kiwicha que ya está reventada y lo vamos a llevar a freír. ¿Les parece? Ya lo escurrimos. Ahora lo vamos a pasar por la kiwicha. Y vamos a freírlo. Y lo vamos a llevar a freír en abundante aceite y aceite súper, súper caliente, pasado a los 200 grados. Perfecto. A freírlo, entonces. Zahid, ya hemos frito, entonces, nuestra trucha. Así es, mira, nos salió muy crocante. Ahora lo vamos a servir. Y nosotros acá ya tenemos nuestra cacerola, nuestro quinoto. Ya. Está un poquito aguado, vamos a completar con un poquito de queso mozzarella rallado para darle un poco de elasticidad. Y nosotros acá también vamos a agregar... El quesito serrano. El quesito serrano, ¿no? Qué rico. Unos trocitos. Eso es queso prensado. Ya, también un poquito por acá. Y empezamos a moverlo. Y ahora está listo para servir. ¡Yay, chicos! Ya está casi listo, ¿ah? Sí. Vamos a terminar el punto, vamos a terminar de echarle una pizca de sal. Ya. Es lo único que estaba faltando porque la huancaina ya tenía sabor, pues, ¿no? Ahora sí, emplatamos. Que todo entra por los ojos. Así que, señora, siempre copiese las presentaciones de nuestro chef para que de esa manera sorprenda a la familia. Ponerlo encima. Y yo creo que también es un poquito importante trabajar con un poco de quesito, ¿no? Claro. Encima de... Acá vamos a trabajar también con un poquito de romero fresco para darle altura. Y lo último, que es opcional, hacer unas pequeñas... Te digo, copiese la decoración de los chefs, señora, porque realmente va a sorprender a la familia. Por favor, ayúdenos con unas tomas finales. Ese piloto lo vamos a presentar con un refrescante, ya, que tenemos un poco de maracuyá, tenemos muña fresca y tenemos el aguaymanto. Lo hemos machacado con un poco de azúcar blanca. Ya. ¿Y hielo? Hielo, un poco de hielo. ¿Y qué más? Y le vamos a agregar agua gasificada. Ah. Es básicamente como si fuera un mojito, pero con sabores andinos, ¿no? Nosotros lo estamos vendiendo como refrescantes andinos. ¡Qué rico! Y listo. Ahí tenemos entonces también ese refrescante andino más nuestra receta de hoy. Y bueno, Zay, tenemos aquí la receta final. Chicos, no se preocupen porque vamos a compartir esta receta con todo el equipo de producción. Chicos. ¡Bien! Laboratorio Gastronómico y bueno, ahora con esta nueva tendencia gastronómica en Huanca Raimi, estamos ubicados en Avenida Mariategui 1470. No se olviden, visítenos por favor para que puedan degustar esta nueva experiencia gastronómica. Te vamos a estar visitando más seguido. Lucho no por estar haciendo escándalo de nuevas de cámaras, pero bueno, nosotros tenemos mucho más para compartir aquí en Entre Gente. Así que continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias.